Muy buenas tardes, que Dios los bendiga a todas mis colegas, mis compañeras del mundo entero. El día de hoy te quiero enseñar a patronar directamente en la tela. Voy a hacer un pantalón, pero de un jumper en talla M. Tienes que ver todo el video para que aprendas a hacer este patronaje directamente en la tela. Atrévete a patronar directamente en la tela. Vamos a la acción. Gracias. Una vez que estamos hecho esto ahí, te voy a enseñar que yo voy a trabajar con una hojita que tengo de referencia de medidas de tablas. Estas son de tablas referenciales que están en la página tanto en Facebook y en YouTube, en comunidad, que ustedes la pueden descargar. Aquí dice la talla S, ¿sí? Dice tiro, largo de tiro de la talla M, que es la 36 o la 10. Tiro tiene 27. Ya está sacado los redondeles del tiro que ustedes lo pueden copiar. Ahí está, lo pueden copiar. Del delantero es 4 centímetros y de la espalda es 8,1 centímetros. Entonces vamos a patronar un pantalón para un jumper. Vamos a escuadrar. Primero siempre debemos escuadrar. Todo se debe escuadrar. Vamos a hacer las líneas bases. Vamos a coger del filo de la tela, que estos son los ovillos, del filo de la tela, que acá hay huequito. Vamos a retirar. Hasta aquí tiene como esta tela que no nos serviría, 2 centímetros. Pero yo, como voy a trazar directamente la tela, voy a dejar 3. Del filo voy a dejar 3 centímetros y ahí vamos a escuadrar. Y voy a empezar a patronar el delantero. Vamos ahí. Acá arriba también vamos a dejar costuras. En la línea de cintura también debemos dejar costuras. Tomando en cuenta, dejamos tela suficiente para dejar costuras. Entonces vamos a hacer la línea A y la línea del lomo hasta abajo. De esta misma forma le van a hacer continuar la línea A hasta abajo, más o menos, el largo del pantalón que ustedes deseen poner. Ya. Vamos allí. De la línea A, vamos a poner el largo de tiro, que tiene 27 centímetros. Voy a señalar de paso alto de cadera, que es 20. Largo de tiro, que es 27. Sí. Pero recordemos que siempre en un pantalón jumper debemos sumar de los 27 más 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dejar de tiro 32 centímetros. Para jumper siempre lo van a dejar más grande. 32. Porque es una sola pieza, va pegada al cuerpo, la blusa y el pantalón. Entonces necesitamos movimiento y por eso se deja un poquito más. ¿Sí? 32. Y una vez vas a marcar de la línea A, vas a marcar el largo de rodilla. Y el largo total que lo voy a dejar para este pantalón 104. Después te indico ya, el largo del pantalón no va a salir ahorita en la cámara. Ya después te indico. Quiero que veas esta parte de la cintura, hasta la rodilla creo que lo puedes ver perfectamente. Y ya después te indicaré el largo total del pantalón 104. Voy a dejar 5 de dobladillo porque esta telita es Oscar de la Renta. Y ya lo planché para que se encoja. Pero por si acaso se me vaya a encoger un poquito más, prefiero dejar 5 de dobladillo. Si se me encogió, ya se sube menos. Si no, si ya no se vuelve a encoger, ya subiré 5 centímetros de dobladillo. Entonces vamos a unir las líneas. Línea de rodilla, línea de largo de tiro, allí está. Una vez hecho esto, vamos a poner en la línea de tiro, vamos a poner la cuarta de cadera, en la talla M, tiene 24 y medio, entonces vamos a poner 24 y medio. Y para el tiro, tiene 4 centímetros, sí, vamos, tiro delantero 4, y allí vamos a hacer la línea de quiebre. Vamos a doblar, línea de quiebre, que es 28 y medio. 28 y medio. De la línea de lomo vamos a poner 28 y medio, tanto en todo lado para sacar una línea recta, porque estamos haciendo la línea de quiebre. Vamos allí. Entonces ahí vamos a hacer esta línea, línea de quiebre, igualito, sacamos hasta el largo total, igualito, ¿sí? Vamos a sacar la misma distancia que tenga, ¿sí? 14 y medio, igualito abajo es 14 y medio. Vamos a poner y ahí vamos a señalar, ¿sí? Todo debe quedar recto, recuerden que toda la línea de quiebre debe ser recta. Ahora sí, ahí está perfecto, lo pueden mirar súper, voy un poquito más a acercar a la cámara. Vamos a poner, hasta aquí tiene 24 y medio, igualito, vamos a poner 24 y medio en la línea de cintura, y vamos a sacar recto esta línea, ¿sí? Vamos a sacar recto esta línea. Vamos allí. Sacamos recto, allí, y vamos a hacer el tiro, si tienes la reglita, utiliza el tiro delantero, ¿sí? Ya está. Ahora, vamos a poner la cuarta de cintura, la tallita M tiene 18, la cuarta de cintura, pongamos 18, ¿sí? Si tú deseas, puedes hacer con pinza, si no deseas, puedes hacer sin pinza. Voy a hacer sin pinza. 18 más 1 de costura sería 19, ¿sí? 18, que me da aquí, y más 1 de costura, 19. En alto de cadera, vamos a poner 1 de costura, ¿sí? Y nuestra rodilla, contorno de rodilla, tiene 44, ¿sí? Como es un pantalón tubo-tubo, le voy a dejar de 42, ¿sí? Le voy a dejar de 21, entonces sería 10 y medio. 10 y medio, es súper pegadito este pantalón, 10 y medio a cada lado. Entonces, ¿qué debemos dejar? 1 de costura, 1 de costura, acá también vamos a dejar 1 de costura, ¿sí? Ahora, vamos a unir, ¿dónde está la reglita curva? Vamos a coger la parte de la curva, le vamos a poner de la siguiente manera. Van ubicando la regla hasta donde ustedes vean que cae solito. Ahí está. Ahí cae solito. Y acá, de esta manera. Ahí. Aquí le van a poner en la línea, aquí, al filo. Aquí vas a meter como que 1 centímetro para la costura. Necesitamos que en la línea de muslo, en la muslo quede bien pegadito. Metes 1 centímetro. Ahí. Allí estaría. Allí. Y si yo lo trazo más adentro, quedaría de esta manera. ¿Sí? Y este sería 1 centímetro de costura. ¿Cómo hacemos la cadera? Aquí. Cuando, cuando, cuando la clienta tiene la cintura bien finita, ¿sí? Ustedes van a tratar de hacer de esta manera. Van a poner la regla así para que no se vea muy, como que una bomba en la parte de una bola acá. Y el 1 de costura, allí. Estoy trazando también con 1 de costura para que ustedes lo vayan viendo. ¿Sí ven? Allí. Y aquí le damos esta formita. Es como que, ubicando las reglas, tienes que ir ubicando las reglas, dando las formas, viendo, para que no te queden ninguna, como es, ninguna bolita. Tiene que quedar así, ya. Queda perfecto. ¿Sí? Entonces, hay que dejar costuras, recordando, costuras 1 centímetro en la cintura. Aquí no bajamos nada porque es un jumper, debe estar totalmente recto. A ver, vamos a ver si cambio de tizas. Esta está botando mucho polvo. Y como que me está manchando mejor. Vamos a ver, vamos a dejar. 1 centímetro de costura. Vamos allí. Ahí está. Sí se nota. Uy, acá sí no se nota nada. La celeste se nota. Y acá también, 1 de costura. Continuamos con la tizita celeste. Porque la amarilla no se nota. Estoy trazando directamente en la tela. Y aquí terminas también con 1 centímetro de costura. ¿Sí ven? Voy haciendo todo esto para que ustedes vayan viendo y vayan relacionando y viendo qué es con costura y qué es sin costura. Recordando que estoy trabajando con estas medidas. ¿Sí? Estoy trabajando con estas medidas. ¿Sí? Entonces, voy a acercarles la cámara. Y ahora, ustedes vayan viendo, ahí está. Ahí está la cintura. Ahí está el tiro. Ahí está el tiro. ¿Sí? Y ahora sí, voy a alejarle la cámara para hacer de largo total. Ahí está el largo total. Ahí. Entonces, vamos por el largo total. Vamos a hacer el largo total. Entonces, vamos a unir esta línea allí. Esta. Esta allí. Y vamos a dejar esta bastita de 14 centímetros. Sí, 14. Entonces, vamos a poner 7 a cada lado. 7, 7 sería 14 y más 1 de costura, más 1 de costura. ¿Sí? Ahora, aquí en la pantorrilla, pantorrilla creo que es de la parte de la rodilla más abajito. Si no, estoy mal. Me perdonan si no me celoso. Allí. Ahí sería con la regla recta. Recordemos que la pantorrilla es más gordita, la rodilla es menos y acá como que se abre un poquito más. Entonces, vamos a hacer con la reglita la curva de la siguiente manera. Voy a hacer directamente. Saquémosle la costura de una vez. Que no lo hemos sacado. Allí. 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 Ya. Y vamos a sacar este un poquito, no totalmente recto, sino un poquito como que medio centímetro más en esta parte por los gorditos que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Así. Vamos a sacar nuestro delantero. Aquí está recto hasta ahí y de ahí vamos. Ya está puesto uno de costura. Sacando acá como esos, como les dije, unos tres milímetros. ¿Sí? No vayan tampoco a sacar medio, ahí sí ya les queda muy flojo. ¿Por qué hago esto? Porque yo ya he hecho pantalones tubos. Antes lo hacía recto y al rato de probar siempre se les quedaba ajustado y después tenía que estar aflojando esa parte. Hasta que yo hice una consulta con un amigo sastre, él me enseñó. Que siempre la pantalilla se deja así de esa manera para que en la parte que tenemos ahí gruesita no quede ajustado, quede perfecto. Vamos a hacer. Entonces ya con esos trazos que yo hago en pantalón tubo quedan bien. A excepción que la tela sea demasiado licrado, ahí sí sacale nomás recto. ¿Sí? Ahí sí sacale recto no pasa nada. Entonces hemos cortado el delantero en talla M. ¿Sí? Vuelvo y repito. El jumper que acabo de cortar es en talla M. M, estas son las medidas que la utilicé. Estas medidas de aquí. Todo en talla M. Talla M lo patroné. ¿Sí? Esto es la talla M. ¿Sí? Ahora esta es la parte delantera. La parte delantera y después ya regreso, vamos a cortar la parte de la espalda. Hola nuevamente mis amigas, vamos por la parte de la espalda. Vamos a recortar la espalda. Lo voy a cortar de esta manera, así mismo, a la misma dirección. ¿Sí? A la misma dirección porque tranquilamente me alcanza la talla SM de esta forma. Ahora en tallitas grandes no te va a alcanzar así, en la tallita grande deberías cortarle la espalda, el tiro a este lado y la basta a este lado. Pero como tranquilamente me entra la S y la M así, voy a cortar así. ¿Qué tenemos? Primero, vamos a escuadrar, para que todo te salga rectito, vas a medir del filo del lomo de la tela hasta acá, tiene 42. Igualito vamos a poner 42 y vamos a sacar líneas rectas de 42. Para que al rato que tú cortes la prenda, el pantalón, no se te vaya a chueco y no se te vaya a torcer. ¿Sí? Aquí estamos allí. Vamos allí, estoy escuadrando. Miren. Entonces está quedando totalmente recta ahí. Entonces desde aquí voy a bajar de este corte, voy a bajar 6 centímetros, viendo, aquí tenemos un corte, aquí tengo un corte, entonces voy a bajar fuera de ese corte, voy a bajar 6 centímetros. Y ahí vamos a escuadrar. Dejando un corte, dejando suficiente espacio para subir en la parte del tiro, en la parte de atrás. Siempre la parte de atrás en los tiros se sube por los pompis, ¿no? Y aquí tenemos, he dejado total 6 centímetros y de ahí hice la línea A. Voy a acercar la cámara para que ustedes puedan ver más de cerca el patronaje de la, ¿cómo sería? De la cinturita, el talle. Perfecto. Vamos ahí. Recordemos que aquí tenemos que dejar para la costura. Voy a entrar tranquilamente, voy a entrar después del escuadrado, uno y medio, sí, un y medio. Entonces vamos a empezar a patronar después del un y medio, ¿sí? Escuadremos bien. Esto de acá va a ser para las costuras, que dejamos ya de la cadera. Ahí está, uno y medio, hasta abajo, hasta el largo del pantalón. Sácale larga esta línea, que lo vamos a utilizar después. Ya está, listo. Entonces vamos. Tiro tiene 32. Tiro, 32. Alto de cadera, 20. Largo de rodilla, 58. 58. Y largo total del pantalón es 104. Y de ahí vamos a dejar 5 de dobladillo, 109. 104 y 109 de largo total. Solo déjenme señalar después, después les indico. Vamos. Largo de tiro, 32. Largo de rodilla, 58. Largo de pantalón, 104 y 109. Vamos a unir las líneas, una vez hecho esto, vamos a unir las líneas, ¿sí? En el largo de rodilla. El largo de tiro. Vamos ahí. Deje aquí. Esta va a ser la línea que vamos a utilizar. Desde esta línea para acá, 24 y medio, cuarto de cadera. 24 y medio, cuarto de cadera. Vamos allí. Ahora, vamos a poner el redondel del tiro de la espalda. Es jumper. Siempre vamos a dejar un poquito más grande. Tiene 8,1 la talla M. La talla M es la talla, aquí está, es la 36 y 10. Es el número 3, la talla M. Redondel del tiro es 8,1. Como es jumper, siempre hay que dejar un poquito más grande. En el delantero puedes dejar medio más los milímetros redondiales, pero en la espalda, en la parte trasera, puedes dejar un poquito más grande, no hay ningún problema. Tiene 8,1, voy a dejar 9 centímetros. 9,1, más 1 de costura, vamos allí. Y para sacar la línea de quiebre, solo vas a poner de aquí, de los 4 centímetros. De los 4, de los 4, hasta acá tiene 28 y medio, y ahí vas a doblar y vas a sacar la línea de quiebre. 28 y medio, doblas y vamos allí. Línea de quiebre, igualito en la basta vamos a señalar línea de quiebre. En la cintura, línea de quiebre. Allí, y ahí vamos a hacer esto recto. Coges con la reglita y vas a hacer recto. ¿Sí? Ahora, vas a hacer acá el tiro, con esta reglita, dice tiro de espalda, y lo haces de esta manera. Por cierto, antes de hacer, antes de hacer el redondel, hay que subir esta línea hasta arriba. Suban de largo, y vamos a subir acá 5 centímetros, sube 5 y entras 3. Vas a meter 3 centímetros, y desde este punto que subiste los 5, sube 5, metes, metes 3 centímetros, y vas a bajar desde este punto hasta acá, vas a marcar el alto de cadera que es 20 centímetros. Alto de cadera, así es. 20. Y ahí vas a coger la reglita, donde dice tiro de espalda, y vas a hacer de la siguiente manera. Ahí está. Y en esta parte de aquí, le tienes que coger esta parte de aquí, allí. Porque el tiro es largo. Ahí está. Ahora, de aquí hasta acá, desde este punto, desde donde metiste los 3, hasta acá en la cintura, vas a dejar la cuarta de cintura, que es 18 más 3 de pinza, que sería 21. 18 más 3, 21. Entonces vas a poner acá 21 centímetros. 21. Vamos a dejar uno de costura, y también dejemos acá uno de costura. No se olviden, aquí también, porque no le incluí aquí. Si ya le incluyes también, entonces ya no, pero subes ahí. Entonces hacemos de esta manera. Y en esta parte, vas a subir, la regla le pones así, y subes esta curvita. Es como que sube un poquito, para que al rato de cortar, no te quede como una B en la parte de atrás, y no queda redondito. Ahora aquí vamos a hacer la pinza, hasta 21 centímetros, tobras la mitad, sería 10 y medio, que es allí, y pones un y medio a cada lado, un y medio a cada lado, bajas del tiro, 13 centímetros, y vas a escuadrar de la siguiente manera. Escuadras allí, ubicas la regla, más o menos en la forma de la cintura, y donde cae le vas a poner. Voy a acercar, ahí está, ¿sí? La regla lo van guiando ahí, ahí está. Vayan viendo, ¿ya? Allí. Ahí pones, ¿sí? Entonces aquí vas a hacer la pinza, que haces la pinza de la siguiente manera, haces la pinza de la siguiente manera, y vamos a coger el costado, hasta alto de cadera, ¿dónde es? Acá. Ahí. Verificas, porque cuando corta esto así, vamos a verificar, ¿vea? Para que nos quede bien, línea allí, alto de cadera, ahí, y verificamos, ahí. Verificale, súbele un poquito más, ¿sí? Porque por la curva como que se aumenta. Vea, me subió un poquito más. Esto hice un vivo, y no lo, y me olvidé hacerlo esto, en un vivo, que estaba dando, pero aquí ya está la enseñanza. Ahí está. ¿Sí? Vamos, en esta parte, aquí falta poner uno de costura, por cierto, hasta alto de cadera, uno de costura, y vas poniendo de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a recortar este pedacito, para poder seguirles indicando. ¿Cómo hacemos aquí? Acá subes así, vea, como que, recortamos, dejando, allí, vamos a recortar, vamos a recortar, vamos a recortar, hasta ahí, hasta aquí ya está, vamos a recortar esto, saquémosle nomás esta pieza, para que no me estorbe, porque voy a subir un poquito más, voy a bajar la cámara, mejor, bajo la cámara, para que ya lo vayan viendo, ya más, más larguita la, el patronaje. ahí, vamos a hacer, en el largo total, está allí, a ver, veamos si se ve, si se ve, ya, este es el largo total, utilizamos, allí, y del dobladillo, y la línea de quiebre, vamos a continuar, porque no le continúe, para hacer con ustedes, que lo vayan viendo, la línea de quiebre, dejamos, en, en la línea de rodilla, ya no recuerdo, cuánto puse, vamos a medir, creo que dejamos 10 y medio, si, 10 y medio, y basta, dejamos de 14, 7, vamos, 10 y medio, de la línea de quiebre, 10 y medio, 10 y medio, y de ahí vamos a poner, si, 1 de costura, 1 de costura, y la basta, sería 7 a cada lado, 7 más 1 de costura, 7 más 1 de costura, estoy haciendo todo eso, para que ustedes vayan aprendiendo, vamos, ya lo voy a trazar, en la línea de costura, mejor dicho, ya no lo voy a trazar por, solo directo a la línea de costura, ahí está, acá ya está, línea de costura, también está puesto aquí, allí, y vamos a esto, aquí donde sale, aquí te va a salir un poquito más, en la rodilla, no importa, aquí, depende, de la, ahí, trázale por donde te salió, me salió un centímetro más, no importa, siempre la parte de atrás, es un poquito más grande, ya, y, aquí vamos a hacer de esta manera, vamos a poner la regla, hasta la línea original que está, allí, porque hay que meter un centímetro, recuerden que va metido uno, para que te quede armadito, ahí está, y esta parte, le corregimos así, ahí está, ¿sí? Está listo, listo, aquí nos falta hacer, esta pancita que yo les dije, ¿sí? van a sacar unos 3 milímetros más, allí, no es medio centímetro, como unos 3 milímetros, este pedacito, allí, allí, son las pantorrillas, creo en esta parte, siempre son más gruesitos que la rodilla, ¿sí? entonces vamos a recortar, recuerden que ya les hice el trazo, en la línea de costura, ya sacando la costura, no lo saquen totalmente recto, a excepción de que tal vez la tela, la tela sea totalmente una licra, 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 que ahí sí, sáquenlo más recto, y no hay ningún problema, porque la tela va a ceder, y les va a quedar perfecto, este sí es de stretch, pero no es, es tres de stretch, ¿no? se ha de un poquito, pero no es que, como esas ropas licra, que uno se pone, y se ve altísimo, ahí está, hemos terminado de patronar la espalda, ahí está, espalda es la talla M, ¿sí? la talla M, este sí está súper bien explicadito, súper bien explicadito, para que puedas aprender, que puedas aprender, aquí está, ahí está la espalda, y aquí tenemos al delantero, súper explicadito, para que tú puedas, puedas aprender y hacer uno, este es pantalón para hacer un jumper, de aquí ya pones cualquier tipo de blusa, y ya estaría, listo, listo, este modelito, bueno, hemos terminado de patronar, la talla M, directamente en la tela, este es un pantalón para hacer un jumper, aquí pones cualquier blusita encima, un strap, una blusita de un hombro descubierto, de una blusita cerrada, de escote en B, puedes imaginarte cualquier tipo de blusita, hasta la cintura lo trazas, y ya tienes tu jumper, este es pantalón, para hacer un jumper, sigue compartiendo los videos, para que muchas, muchas colegas, puedan aprender a hacer este trazo, chao, bendiciones, nos vemos, chao, comparte, comparte, verde, ... ...